Con buen semblante, bastante mejorado y caminando, salió de la clínica Centenario el expresidente Alberto Fujimori, de donde fue dado de alta esta mañana. Una gastroenterocolitis que le provocó deshidratación severa, fue la causa por la que el exmandatario tuvo que ser internado de emergencia el pasado sábado 3 de marzo por la tarde. Dos días después del cuadro clínico presentado, Fujimori Fujimori abandonó la clínica por sus propios medios, aunque no declaró a los periodistas, no dudó en sonreír y saludar a las cámaras. Poco antes de salir de la clínica, Alberto Fujimori hizo esta publicación a través del Twitter, dejando en claro que no es ajeno a la sensación de inestabilidad que vive el país. En clara alusión a lo dicho por Jorge Barata sobre los supuestos aportes de campaña a seis candidatos presidenciales, entre ellos su hija Keiko Fujimori. A pesar de que la salud no siempre me acompaña, no soy ajeno a la sensación de inestabilidad que vive el país. Lo mejor sería que prime la mesura y una actitud responsable que genere un clima de tranquilidad y reflexión para el bien de todos los peruanos. De esta manera, el exmandatario se retiró de la clínica de Pueblo Libre a bordo de una camioneta, con dirección a su residencia en La Molina. Seguimos a la clínica de la clínica de Pueblo Libre.